Se entregaron apoyos para construir vivienda, elementos de la dirección de policía y tránsito municipal por parte del programa de fortalecimiento a la seguridad, pues existe el interés del gobierno de que estos tengan una vida mejor. Esta ayuda consiste en la entrega de material para construcción o remodelación de sus casas y es importante cumplir con este propósito, lo cual está dentro de un convenio establecido junto con la coparticipación del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Destacó que fueron 2 millones de pesos los erogados en este esquema y que beneficiará alrededor de 150 policías, a cada uno de los cuales le corresponden alrededor de 13 mil pesos, por lo cual ellos tendrán que definir en qué tipo de obra los aplicarán. Con imágenes de Raúl González, información de Julio Reyes, El Mañana Multimedios. Gracias. Gracias.